Muchas gracias, diputada presidenta. Sin duda tenemos público porque aquí a mis redes me están llegando mensajes de Playa del Carmen. Me mandan esta nota que dice, Playa del Carmen, Marías se resisten a retirarse de la zona turística de Playa del Carmen. Y me hacen el comentario que la presidenta de Solidaridad de Playa del Carmen hizo este comentario. Creo que son personas que les gusta victimizarse y lo digo con respeto. En algún momento recibí la visita de Mujeres de las Marías. Bueno, yo creo que aprovechando que vamos a generar este homenaje permanente hacia los artesanos, yo sí quisiera hacer una llamada de atención a todas las personas que gustan de adjetivar a los artesanos y que gustan de poner palabras peyorativas o despectivas a las mujeres artesanas. Aquí no hay que Mayitas, que Marías, que Inditas, aquí no hay nada de eso. Somos mujeres luchando para llevar el alimento a nuestros hogares. Y me parece que este tipo de atropellos no se pueden seguir dándose. Aquí en el Congreso estamos hablando de generar un homenaje a estas artesanas, a estas mujeres que con sus manos están luchando porque no tienen la capacidad de montar un negocio, de pagar una renta de miles de dólares en la quinta avenida, porque no tienen los privilegios que otros sí tuvieron de obtener dinero de otra forma más rápida y porque tienen que luchar sentadas en las banquetas de las calles. Entonces, hay que tener mucha sensibilidad al respecto. Ayer dijo la señora Amparo, la diputada, dijo, ¿dónde vendemos nuestras mercancías? Ella hizo esa pregunta, dijo, el gobierno federal está dotando de infraestructura, dijo, estamos haciendo el Tren Maya. Y con eso los artesanos, dijo, de los lugares más humildes van a poder salir a vender sus mercancías. Entonces, una preocupación de la visión del futuro que hizo ayer Amparo fue, ¿cómo sacamos nuestras mercancías a vender? Pues ahí viene el Tren Maya para que podamos, va a ser un vehículo en el que vamos a poder sacar. Entonces, hay que hacer una campaña, creo, desde el Congreso a la par de generar este día, que es un homenaje permanente, para que seamos más sensibles con las personas que están en la calle vendiendo sus artesanías. Y caramba, invirtamos en ellos, no compremos cosas que tengan, pues estas cosas exportadas. Ay, perdón, está sonando esta porquería. Bueno, no compremos tantas cosas que vienen de fuera. Démosle prioridad a nuestros artesanos, así como cuando vamos a México, esa cosa que suena preciosa, como dicen los sonidos de la Ciudad de México. Los organilleros, hay que darle siempre algo, porque es una maravilla. Son los sonidos de nuestro país. Bueno, pues las artesanas y los artesanos no merecen que una autoridad, como la presidenta municipal de Playa del Carmen, las mencione de esta manera. Son mujeres, están luchando, están con sus niñitos ahí, tratando de vender algo. Esas muñequitas hermosas que ellas hacen con sus trencitas. Caramba, tengamos la sensibilidad de entender que a esas personas, a esos 70 millones de pobres que hay en el país, tenemos que ayudarlos a salir adelante y no ver la manera de cómo sacarlos. ¿Por qué le molesta tanto a los que sí tienen mucho, que los que tienen poco estén luchando por sobrevivir? Seamos más sensibles, no solamente etiquetemos, ¡ay, el día del artesano, qué bien! Encaminemos acciones a protegerlos, a cuidarlos, a amarlos, a protegerlos, porque son personas que están luchando para el día a día, para llevar a su mesa algo de comer a sus hijitos. Nada de palabras despectivas ni peyorativas. Aquí no hay ni marías ni nada de eso. Somos mujeres trabajadoras, luchando. ¡Gracias! ¡Gracias!